Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de mi canal, hoy toca un nuevo capítulo de la serie de mi cartera de GI, esta serie que tanto os gusta, que tanto apoyáis y por eso espero que hoy también sea así, dejar un buen like y suscribiros, que de esta forma hacéis que llegue a más gente este vídeo y que vayamos creciendo y como siempre durante el vídeo analizaremos un poquito cómo ha ido evolucionando mi cartera durante este último mes, qué compras he hecho el último mes con la aportación que hice y luego también veremos qué dividendos he ido recibiendo durante este mes. Entonces, hoy estoy grabando hasta el día 29, si no me equivoco a final de mes o a comienzos del mes que viene, cobraré también un dividendo, que por lo que he visto es a final de este mes, aunque me descuadra un poco, porque normalmente solía cobrar este dividendo a comienzos de septiembre, pero bueno, luego lo miraremos y veremos cuánto nos ha pagado la cartera este mes y cómo va evolucionando. Así que lo he dicho, poco más que comentaros, lo único que si tengo un poco de cara reventado es que estoy durmiendo un poco mal y también tengo el pelo muy largo, ya toca un buen corte, pero bueno, ya me dejo enrollar y empezamos ya directamente yendo al broker y os enseño todo, así que vamos. Bueno, pues como siempre ya estamos por aquí, bueno, ahora estaré mirando ahí, siempre os explico, tengo la pantalla ahí, la cámara ahí. Como ya veis, como siempre, el importe total de la cartera, el valor total, que sea de 12.359,85. El mes pasado era de 12.000, justo y tantábamos, pero ahí no había hecho todavía la aportación, por lo que, bueno, como podemos ver, desde el último mes que grabé aquí el vídeo, a finales del mes, que estamos en un 8% arriba el último año, me refiero, último año, desde el comienzo de 2023, este año estaba siendo algo mejor que el anterior, porque tela el año anterior, ¿eh? Que cuando empecé con esta cartera, tela lo que sufrimos. Pero, bueno, ya va recuperando poco a poco, aunque este mes de agosto también ha sido bastante duro, por decirlo así, hemos tenido caídas, pero, bueno, estos días ya está remontando un poquito más. Pero todo esto lo veremos ahora, cuando analicemos un poco la cartera, aquí, tanto en el Excel que luego se lo enseñaré. Pero, bueno, empezamos. Lo primero, importe total, ya hemos dicho 12.359 y espero cobrar 15 euros en dividendos, es decir, ya ha pasado el ex-dividend date de esos 15 euros dólares que vamos a cobrar, esto es en euros, luego se cambia. La gran parte de eso es porque Johnson & Johnson me va a pagar, es mi principal posición, y me paga 10 euros cada tres meses, perdón, 10 dólares, que es diferente, cada tres meses, o sea, ya podemos ver aquí mis principales posiciones, que vienen siendo Johnson & Johnson, el ETF VHYL, luego el ETF SPYD, Microsoft, y luego es el quinto Realty Income, que esta es nueva, que ha entrado aquí en el top 5, que ha destronado a JP Morgan, pero, bueno, luego lo veremos. Y por aquí poco más que comentaros, ya veis, desde el mes anterior a este hemos bajado, como vengo diciendo, agosto ha sido duro, pero, bueno, ya veremos cómo sigue comportándose. Así que, sin enrollarnos más, vamos ya directamente a la cartera y miramos cómo ha ido cada acción. Y una de las cosas que quiero comentar es que justo ayer se anunció que 3M está a punto de, no sé si han firmado, o es un acuerdo todavía solo verbal, de que 3M ha firmado el acuerdo con el tema de los tapones, no sé si os habéis enterado de las denuncias, pues que van a pagar 5.500 millones de euros, si me equivoco decirme, que no lo sé de memoria, pero leí de la noticia, así que, bueno, ayer se subió bastante, estaba en 90 y algo, ha subido a 106, así que parece que va a empezar a recuperarse poco a poco, podría ser buen momento para ampliar, quién sabe, yo por ahora no sé qué haré, me ha pasado por la cabeza la idea de ampliarlo, aunque suba un poco, tengo mucho margen para reducir mi precio medio, que a día de hoy está en 169, pero, bueno, empezamos con Apple, que sigue plus 106, si está en positivo por bastante, luego veremos los porcentajes en el Excel, como siempre hacemos, seguimos por AVI, que tenemos aquí en plus 14, AMT sufriendo 70 dólares abajo, Home Depot 21 abajo, Johnson & Johnson también, que ha sufrido este mes y ha vuelto a entrar en negativo, por muy poquito, y podría ser otra buena oportunidad para seguir ampliando, pero no va a ser en mi caso, porque ya es el primer valor de mi porfolio, y tampoco quiero que coja demasiado peso, así que todavía tengo que compensar las demás, sobre todo los ETFs, que quiero que sean los que más peso tengan, sobre todo SPYD, que lo vemos también que está en negativo, así que podemos seguir manteniendo este precio medio de compra, que te digo, este en menos 20 es casi un 1% abajo, así que está prácticamente estable, seguimos por Home Depot, ya hemos visto, Johnson & Johnson, seguimos con JP Morgan, plus 128, esta, una pena no haber comprado más, bueno, tengo una posición bastante decente para mi cartera, para el valor que tiene, seguimos por Lowest, que esta sí que es una posición muy pequeñita, solo 200 dólares, está en positivo, presento buenos resultados, McDonald's, que sigue su rollo, bastante estable y creciendo, no vamos a quejarnos con McDonald's, luego 3M, ya hemos comentado, Microsoft, también que sigue en positivo, casi plus 200, y que prácticamente me cubre lo de 3M, luego en Realty Income, que es la posición que amplié el mes pasado a 59, si no me equivoco, 59, algo, fue el contrario y empezó a caer hasta 56, por eso menos 139, el timing no fue el mejor, si hubiese esperado una semana, pues ahora tendría un precio de compra todavía mejor, luego seguimos en Protect & Gamble, que también sigue como siempre, estable, sigue repartiendo su dividendo, estamos contentos, Starbucks, que también ha bajado bastante, ha bajado de nuevo de los 100, si sigue bajando un poco más, o incluso podría ser buena oportunidad para ampliar algo más, que ya sabéis que es una de mis participaciones favoritas, y como empresa, me gusta, me gusta el producto, no para comprarlo yo diariamente, pero de vez en cuando, pues me gusta tomar alguno, el café, bueno, café o postre, le puedes llamar como quieras, lo bueno que están, luego está SPYD, el ETF que se centra en, bueno, lleva a empresas que son reconocidas como aristócratas del dividendo, luego seguimos con T.Row Price, que también sigue como siempre, Unilever, sigue en positivo un 7% arriba, aquí veis que me va a repartir dividendo, como ya os he comentado, en los próximos días, seguimos con Visa, que da EMA plus 80, una pasada para la posición que pequeñita que tenemos, luego está la ETFVHYL, también que sigue estable y pagándome dividendos, no me voy a quejar, que era un poco la idea con esta, que vaya generando ese flujo de caja, y que ello se mantenga estable, que no vaya perdiendo valor, según lo que va pagando, y por último Berizon, que bueno, siempre lo comentamos, por ahora que esté ahí, si sigue pagando bien, tiene un yield bastante alto, demasiado alto para mi gusto, porque a ver, que por ahora es sostenible, pero a ver, hasta cuándo, esperemos que no pase nada, y que no lo acaben recortando, así que poco más que comentar por aquí, iremos directamente al Excel, en el Excel haremos el repaso, un poco de los porcentajes de cada posición, y bueno, no he comentado, pérdidas y ganancias no realizadas, estamos prácticamente en cero, cartera está en cero, pero esto hay que sumar los dividendos, que ya hemos cobrado, y los hemos reinvertido, así que iríamos plus, lo que nos ha pagado la cartera, históricamente, que todo eso lo registro en el Excel, y lo veremos, así que ya me dejo de hablar, y vamos directamente para ahí, bueno, pues ya estamos por aquí, por el Excel, como podéis ver, el dashboard de la cartera, y antes de empezar a contaros nada, si os gusta este Excel, si creéis que os pudo aportar, si os pudo ayudar a llevar todo el registro, de vuestra cartera, os dejo en la primera línea de la descripción, es una forma que tenéis de apoyarme, está en venta la plantilla, y si queréis hacerlo, vosotros mismos también lo podéis copiar, pero os digo, os va a llevar 4, 5, 6 horas, por lo que vale, que lo venda a 5, 50, yo creo que vuestro tiempo vale más que esos 5, 50, me apoyáis a mí, vosotros os lleváis este maravilloso Excel, que funciona casi todo, menos, el sector, no os va a pillar bien, cosas de Google Finance, no dependen de mí, pero bueno, tengo que para la próxima versión, me gustaría poder cambiar eso, por algo que pueda aportar más datos, pero bueno, a día de hoy, como veis, mi objetivo, vamos avanzando en el objetivo, de los 500 euros al mes, que esto es mi objetivo a largo plazo, que de esta forma masiva, quiero tener esos 500 euros extra al mes, ahora a día de hoy son 500, pero igual con el IPC, tendría que ir aumentando, esa cantidad, pero bueno, yo creo que es bastante viable, de aquí a 12, 15 años, aunque esto ya os lo comentaba, en el último vídeo, en el que hablaba sobre los pros y los contras, de esta estrategia de inversión, si queréis verlo, os dejo aquí arriba, luego por otra parte también, nos vamos acercando al objetivo anual, de los 33 euros al mes, de media, en ingresos pasivos, esto es para este año, que tengo que llegar a 400, de dividendo anual estimado, y como veis, ya estamos en 29,55, a día de hoy, con 24 años, cada mes, tengo esos 30 euros, totalmente pasivos, con los que me podría pegar, si quisiera, ahora mismo reinviarte todo, pero si quisiera, me podría pegar una buena cena, ya con 30 euros, ya se puede comer bien, pues de forma totalmente gratuita, gracias a que este dinero, está trabajando para mí, otra forma de verlo, es que me han aumentado el sueldo, 30 euros, sin haber hecho nada más, pero bueno, lo bueno de este Excel, o lo que a mí yo más importancia le doy, es esta gráfica de aquí abajo, que nos ayuda a ver, cómo va creciendo la cartera, y cómo vamos avanzando, hacia ese objetivo que tenemos, y aparte de eso, nos motiva a seguir, que para ver, que hostia, yo veo este gráfico, y veo, aquí algo funciona, y esto está creciendo, así que por eso, es que me gusta muchísimo, esta estrategia, lo he dicho, todo esto, os dejo en el vídeo, bueno, podéis verlo en mi canal, en el último vídeo, el que abro sobre los pros y los contras, ya me dejo de enrollar, y vamos a ver ya directamente la cartera, para ver un poco los porcentajes, de cada acción, como podemos ver, Apple va un 16% arriba, luego también tenemos, ABI 5%, JP Morgan muy bien, 17%, Visa 19%, que lo comentábamos antes, para el valor que tiene, para la posición que es en mi cartera, pues me está dando 80 dólares, que bastante bien, sacar con 400 dólares 80, pues yo creo que está bastante bien, bueno, es un 20% al final, está muy bien, luego Starbucks, que ha bajado bastante, esto llega a estar en 180, así en su día, así que puede ser una buena oportunidad, para seguir ampliando, como ya hemos comentado, luego tenemos 3M, en menos 37%, y Realteam con también en menos 10, así que es un golpe bastante gordo, la compra que os he dicho, del mes pasado, aunque os digo, no me preocupa, ya son 20 posiciones de Realteam con, que me van a ir pagando, todos los meses, poco a poco iré reinvirtiendo, esos dividendos en la misma posición, o en otras, para seguir, haciendo crecer, ese dividendo anual, luego seguimos repasando, también tenemos por aquí, menos 36 Berizon, T-Row Price, menos 14, y AMT, menos 28, pero al final, estamos, los que se van positivos, con negativos, se compensan, y si a esto le sumamos, lo que hemos cobrado, en dividendos, en total hasta el momento, aunque por ahora, es algo que no me importa mucho, si está bien ver, que vas ganando dinero, porque al final, eso es el objetivo de esto, aunque ahora, lo que quiero es, seguir ampliando posiciones, que vayan aumentando el dividendo, y poder seguir comprando, y reinvirtiendo, todo lo que me va entrando, si vemos por aquí también, lo que compro en euros, que viene siendo un E-Leaver, 7% de arriba, y los dos ETFs, en negativo, pero siguen estando ya estables, prácticamente aquí, una parte se lo llevan, en comisiones, y por eso también está en negativo, pero bueno, estoy bastante contento, con la cartera, estoy muy cómodo, con la estrategia, y cada día más, porque veo que funciona, así que mi intención, es seguir con esto, y que vaya creciendo, y ir alcanzando ese objetivo, que tenemos de los 500 euros, terminamos por aquí, y vamos a ir ya a ver, un poco lo que he cobrado, en dividendos este mes, y lo que tengo pendiente, por cobrar, así que vamos ya directamente, al dividend tracker, aquí abajo, y aquí vamos a ir, al mes de agosto, este mes, Apple nos ha pagado, su dividendo en minúsculo, vamos a decir, 75 céntimos, también Apple nos ha pagado, 2,31, Lowest 0,93, Realty Income 1,59, pero bueno, iba a decir que iba a ser el último mes, que me iba a pagar 1, tal, pero creo que el próximo mes, también, no bueno, ya el siguiente mes, creo que empiezo a cobrar, de los 20, de las 20 posiciones, y eso me dará, 20 por 10, 2, unos 4 dólares, aproximadamente, seguramente, se quedará en 3 con algo, pasando en euros, y quitando la retención, Brother Dan Gamble, me ha pagado 1,46, Starbucks, 3,34 euros, que todavía no me llega, ni para comprar un café, en el mismo establecimiento, de Starbucks, que cuestan 4, 4,50, el 4 euros, creo que es el pequeño, luego tenemos Verizon, a 2,54 euros, y por último, pendiente de cobro todavía, que sería Unilever, que marca que voy a cobrar, el 31 de diciembre, todavía tengo que chequearlo, bueno, lo chequearé prácticamente, cuando lo cobre o no lo cobre, si va este mes, o el siguiente, pero si no, este mes, habremos cobrado, 16,33 euros extra, sin haber hecho nada más, y todo esto, se lo reinvertiré, en otra posición, este próximo mes, cuando me entre la nómina, y haga las aportaciones, así que lo dicho, por aquí poco más que comentaros, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste el Excel, lo dicho, tenéis en la primera línea, en la descripción, y qué es lo que incluye esto, bueno, aquí abajo veréis, algún que otro, alguna que otra pestaña, que todavía no incluye, que estoy haciendo pruebas, todavía no son funcionales, así que tampoco os quiero enseñar nada, pero tenemos lo que viene siendo el porfolio, el radar de acciones, el dividend tracker, y esto nos permite ir comparando, cada mes con lo del año anterior, y también vemos cuánto ya hemos cobrado este año, que este año ya llevo 150 euros, y ya he superado lo que cobré el año anterior, y luego también tengo la cuenta multidivisa, que es donde anoto, cuándo he recibido cada dividendo, y con qué cambio de euro dólar, la retención que se le aplica, y así tengo un poco todo el registro, de cara a la declaración de la renta, así que lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, dejarme un like, suscribiros si no lo estáis, tenéis el enlace del Excel en la descripción, podéis apoyarme comprándolo, y eso, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, que tengáis buen día, y hasta la próxima. ¡Gracias!